¡Hola mis bellas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Para las que no me conocen, mi nombre es Kareli y subo videos nuevos cada semana, así que no olvides suscribirte. El día de hoy les voy a estar demostrando alguna ropa que me he comprado para invierno. Últimamente he estado guardándolas así para enseñárselas y por fin aquí está el video para empezarles a hacer outfits y que los vean en Instagram, así que voy a empezar porque estos videos se hacen muy largos. Voy a comenzar con la tienda que se llama Q, no sé si así se llame, pero nomás tiene una Q. Esa tienda tiene nomás ese símbolo. Acá en Estados Unidos la he visto, no sé en dónde más la tengan, pero creo que sí es muy famosa. La ropa está muy barata y de verdad que te encuentras, te puedes encontrar cosas ahí de muy buena calidad y a muy muy buen precio. Compré este suéter ahí, las mangas tienen blanco y negro al igual que el cuello y tiene como en forma B y se me hizo súper bonito para ponérmelo con cualquier pantalón negro o falda o un pantalón de jeans, lo que sea. Y está la tela súper bonita, está un poquito transparente, pero parece como que es tejido. Y este me costó $13.99. Me gustan a mí mucho las camisetas que tienen como logos, que tienen letras y ahí me compré también estas. De verdad que la tela está muy suavecita, todavía no las he lavado, no he tratado a ver si se encogen o no, pero no pienso ponerlas en la secadora por la misma razón. Esta ya me la vieron en una foto, en un outfit con una chamarra roja que les puse en Instagram y de verdad que está muy padre es la tela. Esta me costó $8.99. Esta otra también se me hizo súper bonita porque tiene muchas camaritas viejas y así, y no sé, se me hizo muy padre porque a mí me gusta todo eso de las cámaras, tomar fotos, hacer videos, y se me hizo muy padre, al igual que la tela también está muy suavecita, es un color beige y se me hizo muy muy bonita. Esta también costó $8.99. Esta chamarra me la compré también ahí, y es un color así como café, le va con todo, se me hizo muy padre, aparte de que el precio estaba súper bien, $18.99, o sea $19 dólares por esta chamarra, y el gorrito se le quita, y te lo puedes ajustar como de la cintura, y se me hizo muy muy padre, como se siente también la tela, no es muy gruesa, pero me la puedo poner como con una camiseta manga larga abajo, o un suéter, y una bufanda, y se ve súper bonita, y me encantó el color. Ahora les voy a enseñar algunas compras que compré en Forever 21, ahí me conseguí esta camiseta que es como transparente, es muy muy delgadita, y es de manga larga, pero las mangas tienen como una licra aquí abajo en las mangas, que lo hacen ver no tan formal, y al igual que también aquí en el cuello, tiene como algodón, y se me hace como muy padre, como ahorita me han estado gustando mucho traer como gorras, y tenis, y así se puede usar esta con unos jeans y tenis, o también la puedes vestir como un poquito más elegante, con un collar, y se me hizo muy muy padre. Y esta me costó $12.90. Este suéter me encantó, en serio, me encantó la... como se siente, la textura que tiene, tiene como unos diamantitos, y es un suéter como bastante grueso, muy suavecito, no sé, se me hizo muy bonito la textura, se siente así como... como que ya no le ocupo poner mucho al suéter, porque el suéter en sí ya es muy bonito, y me gustó mucho mucho como se siente, está como larguito, no es de esos suéteres que van como cortos, y se me hizo muy muy bonito. Este me salió a $19.80. Esta también me la compré ahí, y esta fue la que usé en mi cumpleaños, por si han visto las fotos ahí en Instagram, también les enseñé un outfit con esta foto, y se me hizo súper padre esta, porque es una... como... plaid shirt de flanela, no sé si así se dice, pero es como... está gruesa la tela y está muy suavecita también, le puedes como agarrar las mangas, así, o ponértela normal hacia abajo, y se me hace muy muy padre los colores, están como muy... invernales, así, no sé, me gustó mucho, y aparte que se están usando mucho ahorita estas camisetas. Y esta me costó, no tiene el precio, pero me costó $14.99. Este saco también me lo compré ahí, es más como un tipo blazer, porque es más larga que un saco, va como a donde están tus mangas, como a la... a la cadera, y está muy padre, porque esta me la he puesto con jeans, y... y zapatillas, y se ve como un look así como elegante, pero a la vez muy sofisticado, y muy fresco, se me hizo muy muy bonita, y esta me costó $19.99 creo, $20, que está súper bien, porque he visto otras, de otras marcas, y... si salen más caritas, y la tela se siente muy bien, y... sí, me gustó mucho. Esta la ordené por internet, pero se me hizo muy muy bonita, es como un blazer, no tiene botones, la tela está muy bien, en serio que me sorprendió, porque es de esas que... que las hacen los chinos, por allá, por... por no sé qué lados, pero lo único malo de esta tienda es de que dura como... me duró como un mes para que me llegara, lo bueno que la ordené cuando todavía hacía poquito calor, y me llegó a tiempo, todavía no lo he usado, pero está... estaba en oferta a $30, y es de esos que son largos, no sé, se me hizo muy muy padre, los colores especialmente, y porque le da como un acento a... a lo que traigas puesto. Pasando a la tienda de Shop Aldacious, es la tienda de mi suegra, les voy a dejar el link abajo por si les interesa alguna de las cosas, creo que todavía tiene. Es como transparente de atrás, y tiene aquí una abertura, tiene estos detallitos, y la tela de aquí es como tipo tela de suéter, también a lo de enfrente, y enfrente tiene como unas pelitos así, que se me hizo muy bonita para traerla en invierno, con unas zapatillas, la puedes usar como muy casual, o la puedes vestir. Esta la agarré en la... en el área de $5 dólares, así que me salió a $5 dólares. Este suéter se me hizo muy padre, es un color rosita, muy femenino, es totalmente transparente, así que... no sé, me la tengo que poner con una blusita abajo, pero se me hizo muy padre, muy estilera, y esta me salió a $38.99. Ahí también agarré otro suéter, tipo como el que ya les enseñé, está muy largo, y tiene como unos estampados, no sé si son tribales o no sé, pero me gustó mucho el color, es azul marino con blanco, y también no tiene ningún botón, es solamente así como... como si fuera... eh... una chaquetita, así nomás, arriba de una camiseta, y muy a gusto, especialmente para el invierno, esta es la que voy a estar usando bastante. Esta me salió a $40 dólares. Pasando a las compras de Nordstrom Rack, ahí agarré esta chamarra, en esta tienda sí voy, me voy siempre al área de las ofertas, porque ahí es donde me encuentro muchas cosas muy buenas, como esta chamarra que me encontré ahí, es como un color verde, pero no fuerte, no sé, no es un color verde militar, es un verde azulado, y... o gris, o no sé, pero está muy gruesa la tela, y en serio que me gustó mucho porque yo soy bien friolenta, y esta me va a tapar muy bien en el invierno. Estaba primero a $110, luego la bajaron a $65, y yo la agarré a $44 dólares, así que para una chamarra así de buena calidad, está muy bien a $44 dólares. Yo ya quería una así porque se la había visto a Olivia Palermo en una de sus enlaces fotos que suben en Instagram. Esta me sorprendió porque me salió muy barata la tela, está así como... como esponjadita, tiene una textura como si fuera suéter, y las mangas son como si fuera... no es piel, pero sí parece piel. Me gustó mucho, mucho cómo se ve, lo puedo usar como con cualquier vestido, o informal, como más con pantalón y así, y se va a ver muy padre. Y esta, el precio fue lo que me gustó más, estaba de $98 y yo la agarré a $39 dólares. Y como les digo también que me gustan las camisetas con estampados, esta también me la compré ahí en Orson Rack. Es un poquito larga, y yo sé que no es para tiempo de frío, pero pues con cualquier chamarra, lo que sea, esto es lo que va a lucir. Me gustó porque tiene el dorado, que es un acento muy bonito, y aparte tiene aquí una bolsita que la hace ver como un look diferente. Me salió... estaba de $28 y la agarré a $9.97. Y ya pasando a lo último, fui a J.Crew, decidí comprarme esta blusita, esta ya estaba en oferta. Toda la tela de ahí de la marca de J.Crew me encanta porque está bien padre, es muy duradera y me gusta mucho, mucho el estilo de ahí. Y las otras dos cositas que me compré ahí fue este, esta cachucha. Esta de hecho estaba en el área de que son para niñas, pero yo la agarré para mí porque me gustó. Y tiene como unos brillitos ahí que está... Le da un acento muy muy bonito y está perfecto para el invierno, ya que me están gustando mucho las gorras. Este estaba de $34.50, la bajaron a $22. Estoy bien emocionada por este gorrito porque ya quería uno de estos para el invierno. Este sí me salió un poquito caro porque obviamente es la marca J.Crew. Desafortunadamente no estaba en oferta. Compré porque cuando me gusta algo mucho lo agarro, pero es un gorrito de esos así que se han estado usando bastante. Es negro y este sí me costó $65.00. Pero vale la pena porque va a durar bastantes años. Y aparte la tela está súper padre y el gorrito, no sé, me encantó mucho. Esta de hecho también la compré ahí, estaba en oferta. No sé ni qué significa, pero dice... Tout va bien. Me imagino que es todo va bien. Está muy padre la tela, está muy a gusto. Y esto ha sido todo por el video de hoy, mis bellas. Espero les haya gustado. Yo sé que traigo el cabello así todo hecho un despapalle porque ahorita nos tenemos que ir a Tucson. Y no tuve tiempo ahorita. Mi esposo me está ahí esperando para irnos. Pero espero les haya gustado mucho este video. Yo ya me voy. Pero les mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos. Chau 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 ch